¿Sabes cómo trabaja Prevención Interna y Seguridad es lo que somos? En el año 2012 ya no lograbamos bajar mucho más nuestros indicadores de accidentabilidad, manteniéndonos en el 3,99, 3,98. Y si continuábamos haciendo lo mismo, obtendríamos siempre los mismos resultados. ¿Qué hacer? Buscar nuevas herramientas o tecnologías que nos ayudaran a evitar que las personas se accidenten o enfermen profesionalmente. Es así como se nos ocurre la idea de viajar a buscar la ayuda. En el año 2013 en Estados Unidos nos contactamos con BST y nos trajimos a sus mejores elementos. Con ellos aprendimos de Exposición al Riesgo, BAP, Interfase de Trabajo, y lo aplicamos a nuestros grandes clientes. Así es como se genera una Alianza Estratégica HBST. Paralelamente, nuestro Departamento de Prevención Interna trabajaba a nivel nacional en la implementación de los siete estándares, visitando las agencias, hospital y casa central, apoyando los comités paritarios y eventos internos, reforzando a pulso la cultura preventiva que ya traíamos desde los inicios de nuestra organización. En el año 2014, HBST se transforma internamente en Seguridad es lo que somos, complementándose con Prevención Interna para avanzar unidos en el cuidado de nuestros colaboradores. Cuidar la vida está en nuestro ADN. Hoy, nuestro Gerente General es, además, nuestro Líder de Cultura Preventiva. Tenemos las herramientas y todo el respaldo de la Gerencia. Solo falta tu compromiso. ¡Contamos contigo! ¡Gracias! 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 Amén.